¡Hola gente bella! Aquí les traigo un nuevo video de fracciones. En este caso yo les traigo diferentes fracciones y nosotros lo vamos a convertir en número decimal para saber con exactitud qué número son estas fracciones, qué número representan. Entonces, es muy sencillo. Lo que tengo que hacer es justamente dividir. Hacer el numerador dividido el denominador. En este caso yo tengo que hacer 5 dividido 2. Y lo vamos a empezar a hacer como cuando éramos chicos. Hago 5, ¿lo ven? Dividido 2. Entonces hago 5 y normal, como una división cualquiera, ¿lo ven? Como cuando éramos en la primaria. 5 dividido 2. Entonces, ¿cómo se resolvió una división? 2 multiplicado qué número me da cerca de 5, pero así pasarme. 2 por 2 es 4 y 2 por 3 es 6, así que ya me paso. Así que me voy a quedar en 2 por 2. 2 por 2 es 4, así que le vamos a quitar esos 4 que acabamos de usar. 5 menos 4, me queda 1. Bien, para poder finalizar una división ahora, nosotros lo que vamos a hacer, este 1 que nos sobró, lo vamos a seguir utilizando. ¿Y cómo utilizo ese 1 que me sobró? Le agregamos 1 coma y esa coma me habilita a poner ceros a todos los restos que me vayan quedando, ¿sí? Entonces, pongo una coma y le agrego un 0 al resto. En este caso me quedó 10. Entonces, hago lo mismo. 2 multiplicado qué número me da 10. 2 por 5. 2 por 5 es 10, así que le voy a sacar justamente 10, por lo que no me va a sobrar nada. Entonces, ahí sí finaliza la división, ¿sí? Entonces, me quedó 2,5. ¿Qué significa? Que 2 medios representa 2,5. 2 unidades y media, ¿sí? 2 enteros y media. Bien, ahora, traje diferentes ejemplos porque algunos son números decimales y otros son periódicos, así que vamos a ver las dos, ¿sí? Cuando son fracciones periódicas o no. Decimales periódicos. Bien, 7 dividido 4. Entonces, de vuelta, hago 7 dividido 4. Vamos con otro ejemplo para que quede bien claro. Mira, les traje 5 ejemplos. Entonces, 4 multiplicado qué número me da cerquita de 7, pero sin pasarme. 4 por 1 es 4. Y 4 por 2 es 8, así que me voy a quedar con 4 por 1. 4 por 1 es 4. Así que hago 7 menos 4 y me da 3. Como no me sobró 0, agrego la coma y esa coma me habilita a poner ceros a los restos, ¿sí? Entonces, ahora, 4 multiplicado qué número me da cerca de 30. Entonces, acá tengo una tabla petagórica. La tabla del 4 que me es cerca de 30, acá es 32, se pasó, así que me quedo 4 por 7 que es 28. Así que acá ponemos el 7 y acá restamos justamente los 28. 30 menos 28 me quedan 2. ¿Vieron que me volvió a sobrar que no me quedó 0? Y como yo ya tengo esta coma acá, entonces al resto le puedo volver a poner un 0, ¿sí? A cada resto que me quede yo le puedo agregar un 0. Pero no le agrego otra coma. Con esta ya alcanza, ya está, ¿sí? No es que me queda coma 7 coma coma coma, ¿no? Porque si no, no nos daría. Es una sola coma y a partir de ahí puedo poner todos los ceros que necesite al resto. Entonces, ahora me quedo 20, 4 multiplicado, ¿qué número me da 20? Entonces, 4 que me dé 20 es por 5. Así que, por 5 le resto los 20 y 20 menos 20, 0. Entonces, ahí sí finalizó porque terminó en 0. Entonces, 7 cuartos es 1 coma 75, ¿sí? Ahora, 1 tercio tiene algo de diferente. A ver, yo tengo que hacer 1 dividido 3. Este miren porque este es diferente. Bien, entonces, ustedes dirán, 3 multiplicado, ¿qué número? Me da 1 pero sin pasarme. ¿Pero qué pasa? 3 por 1 ya es 3. Así que, ya ni siquiera me alcanza para 1 porque no ven que 1 es más chiquito que 3. Y 3 por 1 es 3, es decir, que no me alcanza ni siquiera para un 3. Entonces, cuando no me alcanza ni para un 3, lo que voy a colocar es 0 coma, porque no me alcanzó ni para 1, así que 0 coma. Y al tener la coma esa, recuerden que nosotros podíamos poner 0, ¿sí? Entonces, ahora me va a quedar 10 y ahora sí. ¿Por qué? Porque 3 por 3 es 9, por 4 ya es 12, me paso, así que me voy a quedar 3 por 3, que es 9. Entonces, voy a colocar 3 por 3, 9. Le restamos esos 9. 10 menos 9 me queda 1. Como no me sobró 0, y yo ya tengo la coma, le voy a agregar otro cerito, ¿sí? Me volvió a quedar 10, así que 3 multiplicado que número me va a hacer cada vez 10. Ya dijimos que era 3 por 3, que es 9. Así que le resto 9. 10 menos 9 me da 1. De vuelta, no me sobró 0, así que como ya tengo la coma, le puedo agregar un cerito. En la tabla del 3, que me dé cerca de 10, 3 por 3, que es 9. Me sobra 1. ¿Qué está pasando? ¿Qué se está repitiendo el 3? Entonces, 3, 3, 3, esto no va a tener final, ¿sí? Porque se está volviendo periódico. Entonces, cuando yo detecto que el número se está repitiendo muchas veces, cierro la cuenta, y lo que hago es, estos 3, que es 3, 3, 3, 3, lo que hago es tachar estos 3 de más que tengo, y colocarle el periódico a este. Miren cómo me va a quedar, me va a quedar 0,3, y le agregamos este sombrerito, que significa que es periódico, que es lo que está pasando acá, que va a ser 3, 3, 3, 3, 3, que el número 3 se va a repetir infinitamente, ¿sí? Entonces, cuando yo detecto una repetición, anulo los que están de más, y le agregamos el arquito arriba al número que se está repitiendo, ¿sí? Bien, ahora vamos a hacer 25 dividido 11. Acá, muchos de mis alumnos dicen, listo, este no me sale porque me dicen 11 multiplicado que número me da 25. Dice, bueno, pero yo la tabla del 11 no la tengo, me dicen. Pero yo digo, bueno, pero no se hagan drama, porque la tabla del 11 la podemos fabricar, ¿sí? Recuerden que ustedes pueden fabricar cualquier tabla sumando muchas veces el mismo número. Entonces, yo voy a fabricar la tabla del 11. Hago 11 por 1, bueno, claramente una vez 11 es 11. 11 por 2 es 11 más 11, es decir, 22. 11 por 3 es sumarle otros 11, 33. 11 por 4, otros 11 más, 44. 11 por 5, le sumo otros 11, me queda 55. 11 por 6, vuelvo a sumar otros 11. Entonces, ¿no ven cómo sumo muchas veces 11 y fabrico mi propia tabla? Si no la tengo, me la fabrico. 11 por 8, 88. 11 por 9, 99. Y bueno, hago hasta la del 9. Ay, que no se estaba viendo, perdón. Hago hasta la del 9, ¿sí? Entonces, 11 multiplicado que número me da cerca de 25. A ver, tengo 11, 22 y acá ya se me va a... 11, 22 y acá ya tengo 33, así que se me pasa. Así que me quedo con 11 por 2, que es 22. Entonces, acá voy a colocar el 2, ¿sí? Y acá le restamos 22. 25 menos 22, me sobran 3. Como no me sobró 0, ¿qué hacíamos? Coma y podíamos poner todos los 0 que necesitemos, ¿sí? 30, a ver, tengo 11, 22 y 33. Se pasa porque tengo 30, así que de nuevo por 2. Restamos 22. 30 menos 22 son 8. Así que, como ya tengo la coma, puedo poner todos los 0 que necesites, ¿se acuerdan? Cuando una vez que ya tengo la coma, agrego 0. 80 ahora. Entonces, 88 me paso, me voy a quedar con 77, que sería por 7. Entonces, resto 77. 80 menos 77 son 3. De vuelta, no me sobró 0, así que le agregamos un 0. Me va a quedar en 30, así que 33 se pasa. Me voy a quedar con 22, que es por 2. Bien, 11 por 2, 22. Al 30 me están sobrando 8. No le hago la resta porque me estoy quedando sin lugar, así que ustedes le restan así y ven que el resto le da 8, ¿sí? Le pueden poner acá menos 22 y me queda 8. Yo le estoy poniendo solamente lo que me sobra para que quede en el video, porque si no no me va a entrar el lugar acá abajo. Bien, entonces, me queda 80, le vuelvo a agregar otro 0. Y para que me dé 80 serían 7, 77. 80 del 77 me sobran 3, ¿sí? Entonces, ¿qué estoy observando acá? Que esto nunca está terminando y que se está repitiendo el 27. ¿Lo ven? 27, 27. Ahora, como me había quedado 3, me iba a quedar 30 y de vuelta otro 2. Así que estoy detectando que eso se está haciendo periódico. Así que lo cierro y tacho este 27 que está de más. Y acá voy a poner 2,27 con 27 periódico, porque se está repitiendo el 27. ¿Se entiende cómo vamos haciendo? Es detectar el periódico. Vamos con el último ejemplo. Para que vean este, también tiene algo diferente. Es 22 dividido 15. Entonces, la primera parte va a ser igual para todos. Empezamos haciendo la división. Y acá lo mismo. La tabla del 15 no la tengo, así que me la puedo fabricar. Total, sumar de a 15 es fácil. 15 por 1 es 15. 15 por 2 es 15 más 15, que es 30. 15 por 3, si yo al 30 le sumo otros 15, me queda 45. 15 por 4, si al 45 le sumo otros 15, me queda 60. 15 por 5, le sumo otros 15, 75. Por 6, le sumo otros 15, 90. Le sumo otros 15, 105. Le vuelvo a sumar otros 15, me queda 120. Y 15 por 9, son otros 15, 135. ¿Sí? Entonces, cuando no tengo una tabla, me la fabrico rapidísimo. Miren cuánto tardé yo. Sumo muchas veces el mismo número y ya está. Entonces, 15 multiplicado, ¿qué número? A ver, por 30, ya me pasé, así que me voy a quedar 15 por 1. ¿Sí? Le resto los 15. Son 22 menos 15, son 7. Como no me sobra 0, le agrego la coma y le pongo el 0 y me quedan 70. A ver, 75 me paso, así que me voy a quedar con el de 60, que es por 4. 15 por 4 es 60, así que le vamos a restar los 60. 70 menos 60, me quedan 10. Le agrego el 0, ¿sí? Porque como no termino en 0, le sigo agregando el 0 porque ya tengo la coma habilitada, ¿sí? 100, me va a quedar por 6, porque 105 me paso, así que me quedo con 6. 15 por 6, 90. 100 menos 90, 10. De vuelta, le agrego 0. Me quedo 100 de nuevo, así que por 6 otra vez. Le saco 90. Me quedan 10, le agrego 0. Me quedo 100 otra vez. ¿Qué significa? ¿Qué me está, se me está repitiendo a quién? El 6 se está volviendo periódico, así que lo cierro. El 4, a prestar atención a esta parte porque se pueden confundir con el anterior. El 4 no se está repitiendo. El que se está repitiendo es el 6, así que a estar atentos a este caso. Porque el que es periódico es el 6, al que tiene arquito va a ser el 6. Entonces, esto me va a quedar 1,46 y el 6 solamente con arquito, ¿sí? Acá eran los dos, ¿por qué? Porque se repetía el 27, 27, 27, ¿sí? Todo el 27. En cambio acá, solamente se repite el 6. Así que el que se hace periódico es ese solito. Así que bueno, acá les traigo un video que siempre es de utilidad. Espero que les haya servido, espero que lo hayan podido comprender. Cualquier cosa me comenta. Saludos. 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 Gracias.